Educar es elevar al hombre al nivel de su tiempo para ser agente transformadora de su persona y de la sociedad. La Escuela Secundaria Antonio Delgado fue fundada el 1 de septiembre de 1963. A 56 años de su construcción, el 19 de septiembre de 2017, fue afectada por un sismo de alta intensidad. En la búsqueda de soluciones, nos encontramos con el ciudadano ingeniero Jorge Alcocer Navarrete, director del Ejife, quien informó que los resultados de los estudios realizados no eran alentadores y que deberíamos enterar al ciudadano gobernador acerca de la magnitud de obra y esperar sus instrucciones. Hago de su conocimiento que, desde la primera reunión sostenida con el licenciado Héctor Antonio Estudillo Flores, recibimos su total apoyo en la construcción de los edificios escolares de la Escuela Secundaria Antonio Delgado. Licenciado Héctor Antonio Estudillo Flores, la comunidad escolar integrada por padres de familia, personal y alumnos, tenemos el honor de reconocer y agradecer a usted su valiosa intervención y decisión para hacer posible la construcción de la emblemática institución educativa, misma que cuenta con aulas pedagógicas para el desarrollo de la vida académica de 2.000 alumnos, que estoy seguro obtendrán un aprendizaje reflejado en un conjunto de habilidades, capacidades y competencias que les permitan aprender para la vida y a lo largo de la vida con responsabilidad, tanto en el ámbito personal como en el entorno social donde se desarrollan. Asimismo, le agradecemos su destacada voluntad en reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos a través de la oportuna dotación de libros de texto gratuito para dar inicio al ciclo escolar 2019-2020, lo que permitirá que los estudiantes desarrollen sus capacidades y habilidades en la mejora de la calidad educativa. La escuela secundaria Antonio Delgado se siente altamente halagada por haber cobijado al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores como un joven estudiante de la generación 1970-1973, donde pasó los años radiantes de su adolescencia, como muchos del grupo de ciudadanos que se encuentran aquí presentes. Señores padres de familia, personal del plantel, alumnos, les exhorto a que juntos reunamos esfuerzos a la conservación de nuestros espacios áulicos. Jóvenes alumnos que tuvieron a bien acompañarnos a continuar sus estudios en los terrenos de la feria durante 18 meses de ausencia en nuestros edificios escolares. A nombre de nuestras autoridades educativas, personal docente, administrativo, servicios generales y directivos, reciban el más amplio reconocimiento por haber sido parte de la historia de esta noble institución. Y que tenemos el gran compromiso de elevar el prestigio de nuestra escuela, que está al nivel de las exigencias globales. Con todo respeto, a todos los presentes, les solicito, le brindemos un caluroso aplauso a nuestro gobernador Héctor Astudillo Flores, presente. Asimismo, ciudadano gobernador, le solicitamos en este momento los comedores que nos hacen falta para que 2.000 alumnos, 1.000 del turno matutino, 1.000 del turno vespertino, tengan mejores opciones para recibir sus alimentos en el momento del receso. Hacemos esta petición, no lo traemos por oficio, pero sí vemos una necesidad importante que hace falta para los comedores de los jóvenes estudiantes. Sean una vez más todos ustedes bienvenidos y muchísimas gracias. Gracias, maestro Joaquín Lugo.